Somos los médicos del bienestar, personas comprometidas y con altos valores de ética médica, capaces de llevar salud a las comunidades más marginadas del país y escuchar la historia de cada persona como si fuese la primera vez. Vamos a garantizar el derecho a la salud gratuita de todas las personas sin seguridad social en todos los lugares. Y en el Instituto de Salud para el Bienestar, necesitamos de tu sensibilidad, vocación y humanismo. Esto es más que un simple trabajo, es una oportunidad de servir. Es la sonrisa de los niños, el alivio de muchas familias, la construcción de un país sano y de una sociedad feliz. Si tienes título y cédula de medicina, enfermería o alguna especialidad, regístrate en www.gob.mx-insabi. La convocatoria está abierta.